El otro día estaba viendo a ver si me lo alían por el volumen cráneo especialmente y llevaba un rato con ellas puestas y no me acordaba ya de que las tenía y me fui a rascar un ojo porque casi me lo saco, en fin Bueno, tres semillas muy cortitos de bodycoli, ¿vale? Para no aburrir a nadie y vamos a empezar por uno... Hay gente, aunque no sea mentira, hay gente que se aburre escuchando temas de bodycoli Sobre su salud mental no puedo decir nada, pero hay gente así, de verdad Están ahí, entre nosotros, ¿eh? No os penséis Y seguro que ni se vacunan Vamos a empezar con uno de los temas en los que bodycoli tocó la guitarra Ya sabéis que él grababa ahí en Clovis, Nuevo México Y, bueno, a cambio de tiempo de estudio, que eso nunca es gratis Madre mía, no es tomate Si yo leía el oído y llevaba sin verte cinco años Tengo ya la cabeza loca Bueno, en caso que a cambio de ese tiempo de estudio que en teoría Norman Petty no les cobraba pues les ponían a trabajar para otros artistas Y uno de los temas que grabaron, allá por el 57, es este que vamos a intentar interpretar